hola como esta julissa aquí tengo tu pp yo de carters que ha llegado justamente de eeuu y ahora vamos a enviar tus productos mira que tenemos todo lo que ha llegado de tu compra de carters tenemos las prendas las camisetas la ropa de niños los conjuntos también para los menores en la casa tenemos pantalones deportivos blusas otros este packs por tres tus polos de verano de carters todo tu pedido está completo y en este unboxing rápido te estoy mostrando tu camiseta también en color negro todo el conjunto y la colección de verano de carters ya llegó de tu compra de eeuu y ahora estamos listos para enviar esta es tu compra y estamos preparados ya para enviarte tu localidad muy bien gracias